Yo creo que se está armando un debate en donde no debiera haber un debate, y este debate lo arman quienes no son, no pueden todavía convencerse de que la paz está avanzando, de que es necesario respaldar lo que necesita el país. ¿Es para añadir el proceso de paz? Es para torpedear, mínimo o en cualquier grado, pero es para torpedear el proceso de paz. Yo diría que es al revés, ellos lo condecoran para generar polarización. Cuando hay un sector del país que ha venido, sí, Roosevelt, que ha venido, esto no es para torpedear el proceso de paz, ustedes son los que torpedean. Cada vez que tienen la oportunidad, Paloma, ustedes lo hacen, no diga que no, el Centro Democrático, cada vez que tienen la oportunidad presenta proyectos para torpedar el proceso de paz. Claro, claro, es amigo de la paz y trabajemos juntos por ese proyecto. Es que la paz no es una justicia politizada, Roosevelt. Cuando nosotros votamos no y ganamos al pedicito, rechazábamos precisamente eso. A mí me sorprende, Roosevelt, y tú lo sabes muy bien. ¿Cuántas veces hemos invitado a la doctora Platicia Linares a que nos contara cómo iba la JEP? ¿Cuántas veces se la invitó a todos los debates? Jamás, dijo el Congreso de la República sobre la teoría de que ella no podía darle explicaciones al Congreso porque rompía el equilibrio de poderes y ahora sí puede ir a recibir... Es que ella ya no es la presidenta de la JEP. No, es muy grave que ella esté yendo a posar en fotos... No, no, Paloma, están excedidos, están excedidos. Yo creo que esa no es una buena forma de abordar este debate. No, no, están excedidos. No, no, no. La paz para dolor de ustedes, Paloma, la paz fue ratificada por el Congreso, fue ratificada por la Corte Constitucional, la paz fue ratificada por los organismos internacionales, la paz ha sido respaldada por todo el mundo, los únicos que no respaldan la paz son ustedes, ustedes, Paloma, por Dios. No, 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 no. No, no, no. Ofensivas otras cosas que se están haciendo para torpedear la paz. Que eso haga heridas en este país. No, no, Paloma. Y ustedes no reconocen. No, no. No, no. No, es que uno no decide qué ofende a la otra gente o no, senador Roosevelt. Y tú lo sabes, lo que ofende a la gente, la ofende. A mí me ofende esa parte. Me ofende. No, no puede ser, no puede ser, Paloma. No, no, yo creo que están magnificando una cosa irrelevante, una cosa elemental. No, no es irrelevante que los indicados estén condecorando a los jueces. ¿Por qué no nos acompañan a seguir avanzando en el desarrollo de los acuerdos de paz? Ayúdenos, avancemos en eso, Paloma. ¿Por qué no nos ayudan más bien a construir una justicia en la que todos los colombianos podamos confiar? Ese ejemplo en el mundo, la justicia transicional que hemos diseñado aquí. Y no solamente para los del CID, ¿no te parece un propósito mayor y mejor? No, Paloma, hemos hecho todo como corresponde. Lo respalda el mundo, la Corte Constitucional, todo el mundo respalda esto. Excepto los colombianos, Roosevelt, excepto los colombianos que votamos. No, y dijeron muchas mentiras en el plebiscito, Paloma. No, no, no. Dijeron muchas mentiras en el plebiscito. Y usted recuerda que el gerente de la campaña del plebiscito, no. Que la JEP no iba a ir a la cárcel. Hablemos de las mentiras del plebiscito. Que la JEP no iba a ir a la cárcel, Roosevelt. No, 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 no. Que los colombianos se iban a quitar la tierra, que les iban a quitar a los pensionados. ¿Cuál de esas no? Por ahí todavía circula un... A la UNP, como hoy, han metido más de 600 personas sin entrenamiento armadas de las FARC. ¿Cuál es la mentira, Roosevelt? ¿Cuáles son las mentiras? Muchas mentiras se dijeron. Muchas mentiras se dijeron. ¿Era mentira que le decían a regalar curules y que los genocidas de Clesa humanidad están en el Congreso? No, no, el doctor Álvaro Uribe también intentó hacer la paz con las FARC, solo que no pudo. ¿Cuándo tuvieron criminales de la humanidad sentados en el Congreso en el año 85, en el proceso de paz con Belisario Betancourt? Entró Braulio Herrera, entró el mismo Márquez, entró otra gente. No me digas que este es el primer proceso. Y en el mundo entero, eh, Paloma, tú sabes, en el mundo entero, cuando hay guerras, cuando hay guerras internas, se hacen acuerdos. No, no, Paloma, la única forma de terminar las guerras internas es a través del diálogo, Paloma. Es a través del diálogo y eso es lo que hemos hecho. No, 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 no. Bueno, a ustedes les molesta que se les diga que son enemigos de la paz. Pero son, Paloma, son enemigos de la paz, son enemigos de la paz, son enemigos. Somos enemigos de la paz, Roosevelt. El presidente Uribe, durante su gobierno, logró la disminución del 46% del homicidio, la reducción del 70% del terrorismo y del 90% de los secuestros. Esas son las realidades. Paloma, 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 recuerdas que justicia y paz se dictó, es una ley que se dictó en el gobierno del doctor Álvaro Uribe, ¿cierto? Justicia y paz, justicia y paz, que la pena máxima, ojo, a los colombianos no se les olvide de esto, la pena máxima, injusticia y paz para el paramilitarismo que había cometido los peores horrores contra la vida de los colombianos, la pena máxima, si decían la verdad, era de ocho años. ¿Sabes de cuántos años es ahora? Para quien no dice la verdad, veinte años. ¿A quién confías haber asesinado, Álvaro Gómez, de compañero tuyo y mío en Comisión Primera? ¿Cómo vas a comparar una cosa con la otra? No, 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 ¿cómo que no? ¿Cómo que no pagará cárcel? ¿Acaso los paramilitares no le hicieron tanto daño a nuestro país? Paramilitares pagando cárcel. ¿Dónde están los guerrilleros pagando cárcel, Roosevelt? No te veo exigiendo. No, no, Paloma, el diseño es distinto, pero la pena máxima de justicia y paz fue de ocho años. Que paguen ocho años, yo estoy de acuerdo. Fue de ocho años, ¿y sabes cuál es la pena máxima? ¿Sabes cuál es la pena máxima de la justicia transicional hoy, Paloma? ¿Sabes cuál es la pena máxima? Veinte años, veinte años. No, Roosevelt, van a ser todos libres, tú lo sabes. Veinte años, veinte años, para quien no diga la verdad. Para quien no asuma responsabilidad, se somete a las sanciones ordinarias de la JEPA. ¿Y cuál verdad? ¿Sabes cuántos años son? Y es mandándole condecoraciones a los jueces y no ha habido una sola verdad, Roosevelt. Porque no hay una mujer más importante jurídicamente hoy, respetando a todas las abogadas que hay en el país. Porque engrandeció la justicia. Esa es Patricia Linares y por eso creo yo que se merece la condecoración que le entregamos. Bueno, permítame seguir entonces adelante. Temístocles estaba diciendo que empezó a decir Mancuso, 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 pero no se le alcanzó a escuchar. ¿Qué era lo que decía de Mancuso, Temístocles? Vicky, lo que decía era algo, lo que decía Vicky, algo elemental. Es que se dice que no había narcoterroristas en el Congreso, pues Mancuso estuvo sentado allí con honores, con aplausos. Miren, si debatimos estos temas y cada cual se coloca en su trinchera, pues no vamos a llegar a ningún tipo de análisis serio. La JEP es una jurisdicción que tiene de conocimiento mundial. ¿Cómo negar eso? ¿Cómo negar que el mundo entero está equivocado? ¿Que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas está equivocado? No, lo que pasa es que, como decía Rubén, hay, infortunadamente, en este país, pues un sector del país que no quiere que hagamos la paz, que no quiere que hagamos la conciliación transcolombiana, que quiere que mantenamos la guerra. Esa es la verdad. Se dice de distinta manera, con argumentos, con lo que quieran, pero la verdad es que hay una parte del país y alguna clase de dirigentes que no quiere que hagamos la paz, que no quiere que se conozca la verdad. No lo acepta, no lo acepta. No lo acepta, pero los problemas del Cauca no tienen que ver con otro gobernador, ni con tres. Los problemas del Cauca son problemas de años atrás, de muchos años atrás. Tienen que ver con el bombardeo Marquetal y Río Chiquito. No, tienen que ver con la corrupción que se tomó el departamento, senador Temístocles. Tienen que ver con la corrupción que se tomó el departamento hace muchos años, y que nosotros hemos intentado quitarla, estirparla. La inversión más importante, la inversión más importante, más importante en la historia del Cauca, la más importante en los últimos años, se ha hecho en los últimos nueve años. Claro, pero les pido que no se me desvíen de nuestra foto, de nuestro acto. No se ven en el Cauca, no se ven. La polémica para la cual estamos acá. Permítame un segundo, porque sí me parece importante conocer a nuestro siguiente invitado, y es Hernán Cadavid, abogado. Resulta que Hernán Cadavid puso un trino. ¿Qué fue lo que usted trinó? Hernán, bienvenido a Semana. Vicky, buenas tardes. Y yo no me quiero salir de los temas, pero imposible no hacer una corrección al senador Roosevelt. Justicia y paz no fue para los paramilitares exclusivamente, senador. Como legislador usted debe conocer, era para todo grupo armado, todo combatiente, entre ellos ELN y FARC, que muchos se beneficiaron de eso. Pero para entrar en el tema, Vicky, pues por supuesto, porque uno escucha aquí de un lado una justificación simplista y de otro lado, digamos, una estigmatización absurda. La foto, mira, es una carga simbólica, horrorosa para todos los colombianos. ¿Qué decir para las víctimas, Vicky y televidentes? Es decir, cuando uno ve a la persona que supuestamente representa el órgano de justicia, estructurado y diseñado en parte por ellos, que tiene que investigar o absolver a los miembros de las FARC, más absolución que condena, posando al lado de la señora Sandra Ramírez o Gisela López, no sé qué alias estará manejando por estos días, pues claramente es un acto convencivo. Permítame, senador Ruzberg, que usted ya mucho habló y de otros temas. Pues señor, senadora o no, contra la voluntad de los colombianos, primero y segundo, tiene unos alias. Por supuesto que contra la voluntad de los colombianos. Pero Vicky, yo sí no me voy a dejar desviar. Solo un segundo. Si va este señor a ofender a personas que no están presentes, no participo más en el debate. Vicky, yo sí no me voy a dejar desviar. Primero y con las correcciones que ya le hice sobre justicia y paz. La segunda, es falso. Como sale a decir la FOT, como sale a decir la JEP. Y guerrillero, senador Ruzberg, entre otras carillas, también se desmovilizó. Pero especialmente, recuerdan a Ralito, o es que no se acuerdan de Ralito. Ahora, que a usted le gusten más unos crímenes que... O es que no se acuerdan de Ralito. O es que no se acuerdan de Ralito. Vicky, el señor, el señor senador quiere desviar el debate. Pero dentro de los desmovilizados de FARI y ELN fueron alrededor de 18 mil. Muchos más que lo que logró el acuerdo de La Habana sin concederle todo lo que hoy están haciendo. O cuántos miembros están tomando fotos. O cuántas condecoraciones se le hicieron a los magistrados de Justicia y Paz. Senador. Entonces, no hay ninguna igualdad en lo que usted está planteando. Vuelvo a la foto para no dejarme desviar. La JEP sale en desafío. Y dice que hay una falsificación de la imagen. Nula. No existe. La foto fue tomada de la cuenta del Senado de la República. Pero quiero ver los dos trinos. El trino suyo fue el siguiente para ver si el máster nos puede ayudar con ese trino. Pero permítame. A ver. Yo no participo más en el debate. Yo ya hice la claridad que hay que hacer frente a lo que yo considero que es este debate. Me parece que su debate es sustancial. Eso da acuerdo. Usted no debate. Usted tiene más o menos la visión de la vida y del país. Y cuando no está de acuerdo con usted se retira. Nosotros sí vamos a dar el debate, senador. Sobre todo por opiniones como la suya. Se esbala absolutamente. Roosevelt, dígame cuáles son sus razones para abandonar el debate. Quiero oírlo. No. Simplemente porque usted invita a un señor simple y llanamente. para que opine de manera sesgada frente al tema. Y se refiera a uno de los participantes que no está hoy en este debate en los peores términos. Yo creo que... ¿Cómo se llama la señora, senador? ¿Cómo se llama la señora? Griselda Lobo. ¿Y cuál es el alias que también utiliza en su cuenta de Twitter? No sé. No sé. Sí, señor. Sí lo sabe. ¿Qué es el debate? Se hace el que no sabe. Vicky, entre a la cuenta de Twitter. Se presenta como Sandra Ramírez. Y en otros actos como Griselda Lobo. ¿Cuál es el nombre o el alias que utiliza? Si eso le hace salir del debate... Sanda Ramírez es la vicepresidenta del Senado de la República. Nada más y nada menos. Contra la voluntad de los colombianos. No, no. Como resultado de un acuerdo de paz que tiene el respaldo del mundo entero. Nada más que nada menos el parácter del mundo entero si no lo respaldamos los colombianos.